El libro del profeta Miqueas Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelvan. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Porque te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto, la soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle. Al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada, él no quebrará, y la mecha humeante, él no apagará. Hasta que lleve el juicio a la victoria.